de las noticias de hoy que es jueves quince de diciembre de dos mil veintidós y bueno, hoy baja el proyecto de estatus de Puerto Rico, pero mire cómo reportaron en las noticias de allá, no las de aquí, las de allá, está reportando que es un proyecto para la independencia de Puerto Rico, así como usted lo ya, Puerto Rican Independence Bill goes to the U.S. House happening today, esto es en ABC o perdón, en NBC New York, el reportaje, así que lo están anunciando allá como que es un proyecto para la independencia de Puerto Rico, cuando es un proyecto que sería ir a votar a favor de la estadidad, la independencia o la libre asociación, así que lo están anunciando allá como un proyecto a favor de la independencia de Puerto Rico, interesantemente hablaremos de esto ya mismo a ver qué pasa, pero de nuevo, este es el reportaje de hoy y como lo anuncian en New York, Puerto Rican Independence Bill goes to U.S. House, esto es hoy. Bueno, hoy es el día nacional de usar tus perlas, así que interesantemente también es el día nacional de la carta de derechos de la constitución de los Estados Unidos, también es el día del cupcake, el internacional del té, el día del lemon cupcake y el día de hacer un regalo. Ok, bueno, vamos a las portadas de los periódicos, el nuevo día, votación en el proyecto de estatus en el congreso, obviamente esta es la noticia más importante de todos el día de hoy, pero yo también debo darle gracias a Dios que a Carlos Correa le salió bien la jugada, honestamente en un momento dado pensé que no le iba a salir, apostó a él y qué bueno, qué bueno que le funcionó, él, esto es legacy money, esto es generational money, o sea, las generaciones de su familia y el legado de su familia para siempre no ser igual, o sea, así que obviamente hay que saber usar el dinero sabiamente porque 350 millones en California, yo sé que para usted, para mí, o sea, es una palangana de dinero, no tenga duda de eso, pero 350 millones realmente no son 350, son más bien unos 150 después de todos los impuestos, después de todos los gastos vinculados, las comisiones, etcétera, so, sigue siendo una palangana de dinero, o sea, no tenga duda, y esto es generational money, o sea, es Carlos Correa, que ha logrado esto por un contrato como este con los gigantes de San Francisco, que es una franquicia brutal, y además de eso, en un parque chulísimo, así que esa es otra, de hecho, para mí, ese parque, sin duda, es uno de los parques top, después de Ridley Field de Chicago, pues, otro parque que más me gusta, bueno, también me gusta mucho Fenway, anyhow, ahí está, así que bueno por él, me alegro un montón por Carlos Correa, de verdad, poca mano de obra, amenaza la reconstrucción, esta también es portada del Nuevo Día, hay que darle seguimiento, esto es una historia extremadamente importante, llegar a los guineos, la portada del vocero, hora cero para el proyecto de estatus también, y llegan más refuerzos a ciencias forenses, gradúan a técnicos de ciencias forenses, Manolo Cidre dice que están tratando de evitar el, el, los atrasos que hay, el backlog, que hay en el sistema ahora mismo de, de atrasos, de incentivos, pero que ya han adelantado muchísimo de lo que había antes, pero que le dice empresarios que pueden venir a Puerto Rico para, y recibir incentivos, y que los pidan, los soliciten, porque hay un montón de fondos allí, mientras repartimos bonos para los empleados, y repartimos bonos a montones de, aquí estamos pidiéndole a la jueza Taylor Swain no pagar la deuda por más tiempo, es decir, la jueza Taylor Swain nos ha dado otro break para no pagar la deuda de energía eléctrica, eso es lo que significa promesa, la ley promesa pues extiende no pagar la deuda, no estamos pagando la deuda, pero estamos repartiendo bonos aquí como si estuviéramos en buenos momentos económicos. Resulta que Herrera Bellutini, el co-conspirador, en según las siete órdenes de allanamiento, también trató de comprar al gobernador Pierluisi a través del famoso Super PAC, según la información que ha sido hoy publicada en el periódico El Nuevo Día, no solo es Wanda Vásquez, sino que también Herrera Bellutini trató de dar unos chavitos al gobernador para que detuvieran las investigaciones de OSIF en contra del banco de Herrera Bellutini, hablaremos de eso ya mismo, pero antes vamos a hablarte, yo creo que esto es bien importante, ¿verdad? El precio de la gasolina ha estado subiendo mientras realmente dicen que está bajando, pero los números están ahí, y ahí están los datos, o sea, vean los datos, yo los voy a mostrar ahora en detalle porque creo que es importante que, ¿verdad? Que veamos porque se está diciendo que hay gasolina de 28 chavos, y chévere, parece que la hay, pero el precio promedio ha estado subiendo de 82 centavos que estuvo, está por 84 ya el precio promedio, pero bueno, hablamos de eso ahora porque antes hay una Navidad y llegó, y ahora, cuando tú, este es el consejo sencillo, tú tienes que dar, cuando vas a pagar, con ATH móvil o ATH, ¿por qué pagas con ATH móvil? Bien sencillo, como le escuchas, sortearán cinco premios de mil dólares entre las personas que suban su recibo de compra en www.navidath.com. Si tú ahora mismo haces una compra en con ATH o ATH móvil y subes el recibo a www.navidath.com, puedes ganar premios de mil dólares, van a estar sorteando premios de mil dólares, así que ya sabes, la próxima vez que pagues con tu tarjeta ATH con PIN, o hagas una donación, una entidad desde la sección de donar ATH móvil, o pagues un comercio utilizando su path o QR code de ATH móvil directamente desde el app, subes la foto de tu recibo de compra o screenshot de tu transacción que aparece en la sección actividad del app en navidadath.com y participas en el sorteo de los mil dólares. La Navidad este año se paga con ATH móvil, así que más detalles en navidadath.com, navidadath.com, ya sabes, está, tienen cinco premios, así que solo tienes que hacer una compra y poner y postearlo como que lo compraste con ATH móvil y o ATH y ya sabes, navidadath.com. Bueno, lo que les decía, el gobernador también, además de la gobernadora que fue varios diligenciamientos y fue entrevistada en varias ocasiones por la FBI, también el gobernador Pierluisi pudiera haber sido intentado de sobornar sobre esta investigación de OSIF, de Comisión de Instituciones Financieras. Ok, también dicen en el Departamento de la Familia que está tomando acción sobre este tema de los diez mil quinientos casos de atrasos que tiene de niños que pudieran haber sido maltratados y denuncias y que no han sido verificadas. Resulta que ahora hay los chavos para construir porque se logró que FEMA soltara unos dineros básicamente recuerden que FEMA funciona por reembolso, así que FEMA lo que ha hecho es que ha dicho, está bien, tú no tienes chavos para reembolsar, pues yo te voy a ir prepagando parte de la construcción según vas realizando la construcción, pues ahora están los chavos aprobados, pero no hay personal y tampoco hay materiales de construcción en Puerto Rico. Piden movimiento a la delegada de la estadidad, Melinda Romero, quien no entrega básicamente esos informes éticos y sigue incompliendo con la ley de ética gubernamental. Hoy miren la diferencia sobre el proyecto de estatus, mientras los demócratas dicen que esta es una histórica legislación, los republicanos dicen que si es para enviar un mensaje, está enviando un mal mensaje, puede ser la legislación más ilógica que haya podido ser, es decir, que el partido republicano de Jennifer González no tiene los votos y básicamente ella que se había pronosticado, verdad, que iba a estar entre 15 y 20 votos, pues ahora resulta ser que está hablando de menos de ocho votos y cuidado, ocho votos y la comisión reciente no logró traer votos republicanos, suficiente, así que tendrá que ser aprobado básicamente con votos demócratas. Encontraron drogas y un celular en la celda de Jensen Medina, otra vez el gobernador tuvo que cabildear el proyecto de estatus en Washington porque estaba a punto de morir, especialmente después de la pelea entre Jennifer González y Alexandria Ocasio-Cortez, específicamente Jennifer denunciando que Alexandria era la que estaba boicoteando el proyecto, tuvo que el gobernador trabajarlo directamente con Steny Hoyer, así que ahí está, veremos a ver finalmente hoy a las 10 de la mañana, 11 para nosotros en el Congreso de los Estados Unidos, el petróleo subió de precios de 71 dólares, subió a 77 y la gasolina, como les he mencionado, pues ha estado subiendo en precio promedio, aunque en alguna gasolina está a 79, 78 centavos, se supone que empieza a bajar desde hoy de nuevo, veremos a ver. Como les mencioné, hay un concurso interesante, un sorteo interesante de cinco premios de mil dólares y subes tus recibos de pagar con ATH o ATH móvil a www.navidadath.com más información, en navidadath.com para más detalles, estamos al pendiente, hoy, o estamos pendientes, que es la forma correcta de decir. Ok, vamos hoy a darle seguimiento a esta historia del Congreso y la aprobación de este proyecto, que no tiene posibilidad de aprobarse en el Senado, así que es un proyecto que es simbólico en la práctica porque se aprobará en la Cámara y una vez aprobado, muere porque el Senado Federal no lo va a aprobar, así que este proyecto no tiene posibilidades reales de ser, convertirse en ley, así que aunque hagan mucha fanfarria localmente y dirán que es un logro y es un paso en la dirección de descolonización de Puerto Rico, en la práctica no representa nada porque no pasará nada en el Senado. Esa es la verdad, esos son los hechos, no es mi opinión. Recuerden que John Manchin dijo que no iba a atender el tema del estatus de Puerto Rico, así que echa la bendición, que tengan un día productivo.